Muchas gracias. Muy buen día, ¿cómo están a todos? Gracias por la invitación. Estamos la doctora Marimar Sáenz y su servidora Paulina Garza de la Universidad Iberoamericana para presentarles el artículo de una apuesta hacia el diseño de experiencias en la artesanía, el caso del taller Ruiz López en Oaxaca. Perdonen, me sacó de la pantalla, aquí está de nuevo. Listo. Este proyecto es una iniciativa de vinculación de la Universidad Iberoamericana con el taller Ruiz López que está ubicado en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca. Es una cooperativa oaxaqueña que elabora vajillas de barro y la idea era proponer una estrategia de diseño centrado en el usuario para la cooperativa con la finalidad de hacer crecer la comercialización y el fortalecimiento de la cooperativa como tal. Como sabemos, la disciplina de diseño ha ido evolucionando de ser solamente una disciplina de creación de objetos hacia la creación de estrategias que posibiliten una mejor atención o una mejora en la propuesta de servicios y que conecta con las necesidades reales en un entorno complejo. ¿Cuál fue la pregunta detonadora de esta estrategia de diseño? ¿Cómo transmitir a los consumidores los valores y procesos de la producción artesanal de las piezas para provocar una conexión y valorización? Sabíamos que esta pregunta era detonadora y clave para el proceso de diseño y evidentemente primero los estudiantes tenían que vivirlo de manera personal para poderlo entender, comprender y transformarlo hacia una estrategia. Obviamente en el marco de esta propuesta nosotros nos fuimos con las características de innovación que fue que el producto final, la estrategia de diseño sea viable, factible y deseable, enfocada sobre todo con una metodología de design thinking que principalmente se enfoca en human-centered design que es que el consumidor final pueda ser comprendido en su totalidad para proponer la estrategia de innovación. Parte de lo que detona este tipo de proyectos de vinculación en los estudiantes pues son distintas competencias como la toma de decisión, la responsabilidad, la comunicación efectiva, la empatía, el trabajo en equipo y cabe mencionar que este proyecto se llevó de manera interdisciplinaria entre varias disciplinas del diseño. Tenemos diseñadores gráficos, industriales, textiles, interactivos y por lo tanto cada uno puso al servicio de la estrategia sus fortalezas para generar una estrategia pues mucho más profunda e integral. Marimar, si quieres complementarme, adelante. Gracias, Paulina. Si quieres, la siguiente. Bueno, como ya comentó Paulina, esto se realizó en el taller Ruiz López. Es una cooperativa de mujeres que hacen ornamentos, sobre todo en temas de gastronomía. Lo interesante de esta cooperativa es que ellos ya han evolucionado y han trabajado con otras cooperativas, generan productos 100% libres, que tienen un reconocimiento, o sea, no están empezando. Y también ellos, todos los productos los tienen colocados en restaurantes gourmet en México, como el Puyol, Casa Oaxaca, Criollo en Oaxaca. Entonces eso hacía como también mucho más retador el proyecto porque no era solamente sacar los productos a diferentes puntos de venta, sino realmente como comunicar cuáles son estos saberes y estos valores de los productos artesanales que hacen. Ellos ya te contaban igual con una página en Facebook, con redes sociales. Entonces estaban muy bien organizados y aunque son una comunidad, pues podemos decir, de origen indígena, todas están formadas con estudios académicos, son contadoras. Entonces sí son personas que sí sabían qué es lo que estaban buscando, sobre todo estas mujeres, que era como muy interesante. Entonces, si quieres la siguiente, Paulina. Nosotros llevamos este método de, podemos decir, para la producción o la generación de la estrategia, donde en las primeras tres fases todo se genera de manera intangible y las últimas fases ya son mucho más tangibles. Es estar como generar un estado del arte donde es entender todos los actores que están englobados en el ecosistema, no solamente a la cooperativa, sino también cómo conectar con las diferentes tendencias y el mercado que es muy competitivo, sobre todo en la zona de Oaxaca. Hay muchísimos productos similares. Entonces, cómo generar una propuesta de valor. También entender hacia dónde van como estas nuevas posturas en entornos locales y globales para como redefinir cuál es el valor. Y bueno, como cualquier proceso de diseño, luego generamos los hallazgos, los insights, las famosas revelaciones, para poder construir el eje rector y empezar a definir la estrategia. Un ejercicio, si quieres platicarles del siguiente, Paulina. Claro. Este fue un ejercicio de tono. La revelación es clave, los insights, en donde el estudiante puede comprender que la construcción es integral entre conocen y también un poco de intuición y sentido común de lo que ellos van sintiendo y el... ...para la construcción de este insight. Es donde nosotros vamos aterrizando la investigación hacia algo más concreto que después detone una estrategia de diseño. La propuesta que nosotros mencionamos en nuestro artículo de mayor valor fue el ejercicio realizado por cinco estudiantes que proponen un diseño de servicios enfocado a provocar una experiencia sensorial, provocando empatía con el artesano y que resulta ser memorable, activa y conecta con el entorno. Esa fue la propuesta de estrategia que los estudiantes plantearon y parte de esta propuesta tuvo que hacerse a nivel colaborativo con el propio taller. Al final, como menciona Cipolla en sus estudios, que a la hora de trabajar con las comunidades locales uno puede desarrollar modelos de servicios diferentes basado en la experiencia que se vive en el día a día, ¿no? Y la clave fue hacerlo a nivel participativo, colaborativo y trabajarlo de la mano con todas las integrantes del taller. Aquí en la imagen se puede ver claramente que desde la parte de ensuciarse las manos, conocer cómo se mezclaban los distintos tipos de tierra para generar la arcilla y posteriormente pasar a toda la producción de barro y verlo hasta la quema, ¿no? Y ese proceso que llevaron los estudiantes, lo que hizo fue tener otra perspectiva u otra mirada del valor del producto que se estaba vendiendo en el taller. Y bueno, a partir de tener bien clara la estrategia, lo que se hace es trabajar en el modelo de negocio identificando a los stakeholders, qué tipo de recursos humanos se necesitan, hacer todo el caso en el cual se establecen fases de implementación del proyecto a través de definir las tácticas y las técnicas de la estrategia y a partir de eso pasar a un proceso de pilotaje y de prueba. Aquí es donde también en las imágenes se pueden observar claramente cómo el equipo probó distintas formas de cómo vivir la experiencia a nivel sensorial del proceso de producción del barro. Y ahí es donde la co-creación entre los artesanos y los diseñadores potenciaron el diseño. También replantear de qué forma totalmente disruptiva y diferente a lo que se ve cotidianamente en el proceso y la experiencia de compra de un artículo de barro, cómo nosotros podríamos producir una compra turística y que conocieran el taller y que eso detonara una compra mucho más significativa. Y a partir de eso surgió la propuesta de innovación social, donde la idea era potenciar los sentidos de acuerdo a la compra directa en el taller, viendo que el entorno daba para potenciar tanto la vista como el olfato con todos los materiales, el oído, todos los sonidos que se producía a la hora de generar una pieza, el tacto, obviamente pasar desde la arcilla hasta ya el barro como tal mezclado, y el gusto, pues dentro de todo el proceso, pues también la convivencia y el pasar todo un día de experiencia en el taller, pues hay un momento donde también se puede compartir alimentos. Y bueno, aquí es donde los alumnos detonaron una propuesta de servicio, también generando elementos significativos que pudieran llevarse las personas a la hora de haber vivido esta experiencia, retomando ciertos símbolos o características que se quiere retomar a través de la experiencia de barro, como es el significado de la espiritualidad, de la tierra, de la humildad, la fluidez, que son piezas únicas que producen una conexión y una unión con la tierra, con las raíces y el respeto que se debe de dar. Entonces, a través de estos valores que se observó en comunidad, también generaron ciertos elementos que la gente pudiera llevarse y fueran elementos que retomaran después para recordar la experiencia. Y bueno, el proyecto aquí, tenemos la fotografía de una alumna, el proyecto se llamaba Tierra, y que el nombre también comunicara por sí mismo todos estos valores que retomábamos en la diapositiva pasada, y el que el proceso artesanal, específicamente del taller Ruiz López, pues es único y debe de ser memorable. Y bueno, parte de la conclusión que tuvimos en este artículo, es que el diseño estratégico se vuelve clave, no solamente para el desarrollo de estrategias de diseño de manera cotidiana, sino también para visualizar y resaltar el valor de procesos, como son los procesos artesanales en Oaxaca, y conectar de manera diferente con las experiencias locales, donde, pues obviamente el proceso de co-creación con los artesanos, respetando su identidad, sus usos y sus costumbres, pueden marcar una tendencia en el consumo, y la fusión entre lo local y las tendencias que los estudiantes van viendo, acerca, por ejemplo, de prácticas del turismo, de lo que quieren los usuarios potenciales, pues pueden ser una suma ideal para potenciar una práctica diferente. Tiene la metodología de proyectos de vinculación, de generar diseño estratégico con proyectos locales, proyectos únicos, aislados, muy diferentes a la realidad de una ciudad, tiene múltiples beneficios, como son que los estudiantes conozcan una realidad diferente, vean y entiendan cómo se deben de vincular desde el proceso de investigación hasta un proceso de co-creación, y que a su vez también rescaten y generen estrategias de sostenibilidad en prácticas fundamentales de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que al final son parte también de este ecosistema tan importante en México. Marimar, no sé si quieras complementar esta conclusión. Más bien eso, que es un proceso que le permite al estudiante, y también al artesano y a nosotros como académicas, como generar estos vínculos y ver el potencial que puede tener el diseño en los procesos de creación, de co-creación, y de diferentes salidas, y no terminar siempre como en el mismo objeto o en la misma forma, y que ellos vean que pueden trabajar con diferentes organizaciones, instituciones y espacio, y que el diseñador se vuelve en muchos espacios es una pieza importantísima para crear como estos nuevos escenarios o estos nuevos servicios. Entonces eso creo que es con lo que nosotros nos quedamos con los que también los estudiantes les da como mucho más fortaleza para entrar al ámbito laboral y ver que tienen más allá de los conocimientos, otras habilidades que otras disciplinas no cuentan con ellos. Entonces, y al final también los artesanos ven como estos valores que puede aportar una persona externa y cómo pueden generar como estos ejercicios colaborativos y entretejer redes, que eso es muy importante, en cuestiones locales con un impacto global. Y pues eso sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé cómo vamos en tiempo. Si hay alguna duda o pregunta, estamos a su servicio. Gracias. Gracias. Gracias.